¡Atención! 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 Tengo algo muy importante que decirles. Como cada año, tenemos una ambición muy importante. Llevar juguetes a todos los niños. ¡Sí! Pero no lo haremos solos. Este año nos ayudan nuestros amigos de My Little Pony. ¡Wow! Así es. Con la magia de My Little Pony, la misión será todo un éxito. ¡Y eso no es todo! También contamos con la fuerza y la velocidad de los Transformers. No descansaremos hasta ver las sonrisas de miles de niños. Y con la ayuda de los Transformers, ¡manos a la obra, equipo! ¡Qué emoción empezar esta misión a su lado! ¡Muchas gracias por su apoyo, amigos! ¡Juntos lo lograremos! ¡Un, dos, tres, juguetes a las sonrisas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.